Llegué a conocer la RPU gracias a que años anteriores varias de mis compañeras han podido participar del intercambio de la movilidad estudiantil y desde que ingresé a la facultad de edificios de la comunicación quería realizar ese intercambio, gracias al programa de intercambio estudiantil de la red urbana de universidades, he podido conocer y vivir nuevas experiencias. He tenido información a la mano gracias al sistema de bibliotecas, nos permite acceder a las tesis, acceder a libros, bibliografía actualizada. Los invito a conocer más de la RPU y a ser parte de la red urbana de universidades. Estar en la RPU es un orgullo y es algo que lo llevo con mucho amor y me llena de inspiración. Conocí a gente de todo el país y es una experiencia inolvidable que lo llevaré siempre guardada en mi corazón con mucho amor. Yo recomiendo a todos los chicos de todo nuestro país, tan diverso que es, que vengan a hacer un intercambio, un semestre a esta gran universidad que es la mejor universidad del país porque no solamente te desenvolverás académicamente, sino también emocionalmente harás nuevos amigos, nuevos contactos. La experiencia es única e inolvidable. Bueno, creo que es una gran oportunidad para todos nosotros como estudiantes darnos este ciclo de traslado acá, la pasantía, porque en sí va a ser muy buena para el aprendizaje de nosotros y para relacionarnos con otro tipo de personas. Las universidades debemos dejar de ser endogámicas, sobre todo las universidades de provincia. Este convenio de la RPU permite la exogamia, es decir, intercambiar con otros colegas. Eso es hacer universidad. Hacer universidad significa trabajar en contacto con los demás, hacer una capacitación con otros colegas, con nuestros pares, aprender, tener una mentalidad abierta, es lo mejor. Me voy a ir muy satisfecho y muy cargado pues de conocimientos. Estuve recientemente en este mes de noviembre en la Universidad Nacional de Altiplano en Puno. Creo que es muy importante que los docentes e investigadores de la Universidad Católica establezcan redes con docentes e investigadores de las universidades de la RPU. Creo que en ese sentido las universidades podemos contribuir a la integración del país. Gracias. 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 Gracias.